Oli Oye, ven Oye, no, no, no Ahí está Si tú derrotas a enemigos Si tú derrotas a un enemigo otra vez Y ya te di una gema Que sea derrotable en este caso No te va a dar una gema Pero te va a dar un orf Estos orf Van a rodear La vida de Spyro El contador de vidas Si se rellena el círculo completo Eso va a crear una vida extra Esa es la segunda forma De cómo obtener vidas en este juego Es básicamente derrotando a enemigos Que tú ya hayas derrotado Que en vez de darte una gema Van a darte una esfera Van a darte una esfera En este orf, en este caso Y realmente no nos falta mucho Realmente para tenerlo todo Si me equivoco, sí Sí, realmente estamos casi Para tener vida No nos falta mucho realmente Así que sí Así es la forma de cómo obtener vidas En este caso Así que sí Estos giros están listos Así que vamos al siguiente nivel Que sería, en este caso Espero no No quedarme corto con la grabación Espero que no No, creo que no Tonsquare Me encanta este nivel Me gusta el diseño de este nivel De este nivel me encanta Me encanta este diseño Ahí se van a dar cuenta ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Eh, pollos! Mis parientes Ah, mis parientes ¡Eh, yo! Aprecio ¡Hola! 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 Se me olvidaba de que pasaba eso Sí, hay algunos enemigos que tienen animaciones únicas Y cuando digo únicas Son únicas realmente Van a verlo Especialmente en el mundo 2 En el Homeworld 2 Van a verlo especialmente Ahí se darán cuenta Listo De ciertas cosas Sí, efectivamente Se darán cuenta de ciertos detalles Eh Tenemos más cosas por ahí Pero va a ser que no podemos llegar Bueno Vamos por aquí Y me da extra life ¡Oh! Había que tener cuidado ahí Realmente si caíamos ahí Era insta-kill Así que ¿Por qué no podíamos recubrarnos de ahí? Todo es importante observar Deadline Gracias, Spyro Tengo el peor piso En la parte de mi En la parte de mi ¿Sabías que Tienes tu El peor más De la parte de Preciando X En la parte de tu Mira lo que está ahí Mira lo que está ahí De nuevo está ahí Un ladrón Otro ladrón por ahí No los Supuestamente no los encontramos Tan frecuentemente Hay un mundo Eso sí Spoiler alert Hay un mundo En que vamos a ver Muchos dragones Muchos ladrones seguidos Pero eso es un mundo específico No es un mundo que Vamos con frecuencia Ahí tenemos el portal Para regresar a casa Pero nos vamos listos Ni siquiera he visto La cantidad de gemas Que tiene este level Tampoco 200 y 4 dragones Perfecto Lo mismo que Stormhill Lo mismo que Stormhill Así que bueno Ey yo Albor Spyro ¿Viste a un hombre Dressado en azul Riding around here? Es un perro Y se ha robado Un dragón Tienes que Tracarlo Y traer Ese egg ¡Ruñe! ¡Ruñe! Estoy lleno Un poco Vendido No está bien Él nos pide De que Si vemos A una A una A alguien Con un traje Un traje De color Es un ladrón Que robó Un dragón Y que tenemos Que recuperarlo Y está preocupado El pobrecito Así que Hagámosle el trabajo Por él Supongo Supongo Aquí es Vamos por aquí Y Voila ¡Tara! ¡Ello! Sí ya ¡Uhuh! Eso fue Y Y ahí Estamos Con más Tesoros Y aquí Llegamos A la parte De río Efectivamente De Town Square Es básicamente Este juego Es Saber observar Tu alrededor Realmente Así que Sí Yo jugaba Este tipo De juegos Yo jugaba Este juego Cuando era niño Y realmente Para gente A veces Les cuesta Jugar Este tipo De juegos Porque no No tienen Observarlos Bien Pero realmente Este juego Realmente Tiene la riqueza En la exploración Totalmente Sin embargo Hay juegos Que son mucho Mejores Si hablamos De este tipo De tópicos De este tipo De tópicos Hay otros juegos Que son mucho Mejores Que este ¡Uh! Amarilla La gema Amarilla Tiene un valor De 10 Un valor De 10 gemas Del total Del tesoro Importante Saber eso Ese es un molino Pero si nosotros Lo calentamos El molino Va a volar Va a girar Si eso Lo sobrecalentamos Eso ocurre Así que Sí Y me falta Una gema Me falta A ver A ver Me falta una gema Wow Gracias por Me liberarme Si hay veces Que dragones No te van a decir Ningún consejo Así que van a decir Eso Gracias por Me liberarme Este va a ser Bastante común Especialmente En los mundos De más adelante En los mundos Más adelante Va a ser bastante común Eso Así que No se decepcione Si realmente encuentran Mi mensaje Una y otra vez Que realmente Ocurre Aunque no es tanto Igual hay mensajes Que son mucho más estúpidos O más memorativos ¡Eh! Ahí está Dejame 200 de 200 Y ahí estamos listos Con Down Square Podemos salir del level Presionando también Un metodo de Start Si no hay algo Salir nivel Y así No afecta en nada Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!